En la comuna de Peralillo se inauguró un camino básico en el sector de Molineros. Esta obra contempla una inversión de aproximadamente 600 millones de pesos. El presidente del Comité de Pavimentación agradeció las gestiones desarrolladas por el municipio. Sí, se demoró muchos años esta obra del año 2009 y por fin tenemos un sueño hecho realidad. Y eso se debe mucho a la ayuda de nuestro diputado, don Sergio Espejo, consejero regional, don Pablo Larena y a nivel central del Ministerio de Obras Públicas. Por su parte, la recién nombrada Ceremia de Obras Públicas, Natalia Sánchez, destacó los trabajos que realiza la comuna con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por supuesto, mira, la obra que estamos entregando esta tarde acá son un poquito más de 5 kilómetros de caminos básicos, camino Molineros, un sector rural de la comuna de Peralillo, en donde efectivamente la comunidad beneficia más directamente, es gente adulta mayor, gente que antes de que este camino fuera realidad, tenía una condición bastante deteriorable del camino, en donde el tema de la accesibilidad, de la conexión, del poder circular simplemente, tanto en invierno como en verano, lo que significa barro, mucho sol, poca sombra, etc., generaba un impacto negativo en lo que tiene que ver con la movilidad tan básica que es salir de tu casa y conectarte con otros sectores. Nosotros creemos que este programa de mejoramiento de caminos básicos nos permite llegar a los sectores rurales de la región de O'Higgins, en este caso, en Peralillo, tenemos que seguir trabajando en otras iniciativas que vienen en camino, ya sea por financiamiento sectorial o FNDR, pero sin duda creemos que aporta de manera significativa la calidad de vida de los vecinos. El financiamiento de esta obra fue a través de fondos sectoriales y es así como los parlamentarios Espejo y Barros destacaron además esta entrega. Y llevamos muchos meses, un par de años yo diría a esta altura, solicitando esta pavimentación, tuve la oportunidad de estar acá reunido con los vecinos, de invitar a nuestras autoridades regionales de vialidad, ir a golpear la puerta del ministro de Obras Públicas, y yo quiero valorar el que después de todo este esfuerzo, con inversión del gobierno regional, con el trabajo de vialidad, con un tremendo respaldo del gobierno de la presidenta Bachelet, aquí, en Los Molineros, estamos teniendo hoy esta obra, esta entrega, que significa que es calidad de vida, sobre todo para gente mayor. La ruralidad merece los mismos derechos que en las ciudades, el mundo del campo, se ha ganado su lugar en las preocupaciones de Chile, qué bueno que les devolvamos hoy la mano. No hay nada que me guste más cuando la acción de un gobierno, de un estado de Chile, incluido todos los actores, nosotros aportamos algunas lucas a través del presupuesto, el gobierno regional, el alcalde, los Ceremis, todos luchan, y nuestro mundo rural empieza a observar un cambio importante como es el pavimento. Porque quizás es una de las grandes luchas que hemos desarrollado a través de tantos años, esta tarde, que nuestra gente no tenga tanta tierra en el verano, ni tanto barro en el invierno, y que ojalá el único barro que vean sea el diputado barro que recorre su distrito. Porque yo sé lo que es el polvo en el verano, el barro en el invierno, y sé el avance que significa el pavimentar en el mundo rural, cómo nos cambia la guía, cómo llega la movilización, cómo se nos hace todo más cerca. Así que felicitar a esta comunidad de Molinero, estuve con su dirigente, felicitar a nuestro ex Ceremis, Pablo Silva, felicitar al alcalde y su funcionario municipal, y felicitar a la nueva Ceremis, doña Natalia Sánchez, y desearle todo el éxito, y que sigamos, ojalá, inaugurando muchos más pavimentos en nuestra querida provincia de Colchagua, en Cardenalcaro, que son aquellas zonas donde uno obviamente tiene una mayor sensibilidad, porque uno recorre tanto y porque la gente en muchas partes así nos los hace ver. Así que, feliz, contento y felicidades a todos. Finalmente, el alcalde Fabián Guajardo se mostró contento de ver cómo alrededor de 160 vecinos fueron favorecidos con este pavimento. Nosotros como operalíos tenemos un triste récord, tenemos el récord en la mayor cantidad de caminos sin pavimento, caminos sin pavimentar, y esta realidad la queremos transformar, porque la verdad que hoy día no tener pavimento en los caminos rurales pasa a ser también una forma de discriminación. Nuestros adultos mayores, nuestra población necesita llegar a los servicios que se entregan en el centro de la comuna, y en caminos entonces intransitables, por el barro o por el polvo, no se hace posible, y van quedando aislados para que la gente pueda entonces desplazarse y llegar justamente a obtener los servicios que requieren. De esta forma, vemos cómo día a día Peralillo mejora sus condiciones en cuanto a infraestructura y mejoras de caminos.